Hoy he despertado y he soñado que estoy con vos Salgo a la calle y alguien dice que ayer te vio Busco mis pastillas pero encuentro tu foto Y yo que quiero olvidarte No hay una canción que no hable de nuestro amor No hay una calle que no hayamos pateado los dos Cada día empiezo a beber nuestro brand Y así no puedo olvidarte Oh no Siempre aquí no tienes final Siempre estás en el medio Ya no sé qué hacer Solo me queda matarme No hay una canción que no hable de nuestro amor No hay una canción que no hayamos pateado los dos Cada día empiezo a beber más temprano Y así no puedo olvidarte Siempre aquí no tienes final Siempre estás en el medio No hay una canción que no hay una canción que no hable de nuestro amor Siempre en el medio No hay una canción que no hay una canción que no hable de nuestro amor Siempre en el medio Solo me queda matarme Gracias por ver el video